Los que trabajamos esto no porque se nos ocurrió de la noche a la mañana, sino porque nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros taitas, nuestros familiares venían con este conocimiento, nos lo transmitieron desde antes del vientre. Como dice el libro de Isaías, para los que han leído el libro de Isaías en la Biblia, desde antes del vientre de tu madre te puse nombre, mío eres tú, yo soy tu Dios, si pasas por el fuego no te quemarás y por el agua no te ahogarás, donde quiera que tú estés estaré yo y donde quiera que me invoques allí te curaré. Hermanos lindos, la divinidad y la pureza es lo más grande que nosotros tenemos, no hay almohada más blanda mis queridos hermanos que la conciencia, usted puede estar en un castillo de plata, de oro, de mar, de cristal, en lo que usted quiera sentado en los bultos de oro, pero si a usted lo ataca algo en su conciencia, se siente inconforme por algo, duerme mal o no duerme, se siente angustiado, con tristeza, se le acelera el corazón, peor que si consumiera algún vicio. ¿Sabe por qué? Porque repito a todos mis hermanos, que la conciencia es la almohada más suave, por eso cuando usted tiene conciencia, así duerma sobre el suelo, así duerma en una cárcel, usted es una persona que realmente es libre, porque libre no es el que anda por las calles, ¿cuántas personas que andan por las calles y son presos de la angustia, de la infidelidad, de la dificultad, de la tristeza, de la rabia y de la desmoralización? ¿Y cuántas personas que me ven por este medio o que ustedes tienen confinados en una cárcel, guardados, y son libres porque sus conciencias son libres? Muchas personas dicen que la ley no se equivoca. Queridos hermanos, la justicia no siempre la hace la ley y la ley no siempre es justa. Hay condenados inocentes y para la muestra, nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne fue un condenado también inocente. ¿O acaso le creyeron que Él era Dios cuando vino a la tierra? ¿No fue víctima de burlas? ¿La gente no le señalaba con el dedo diciendo, ese es el hijo del carpintero? ¿Ese es el loco, el hippie?